Muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí les traigo un nuevo video Si notan que estoy comentando a la par que estoy jugando en realidad no estoy jugando un gameplay de fondo que he puesto Para darles esta noticia y si notan que mi voz también está un poquito mala es porque estoy constipado, estoy enfermo Tengo gripe como lo digan en su país Así que bueno chicos, hoy vamos a hablar sobre el tema de mi nueva intro chicos Mi nueva intro que me la ha hecho un amigo que lo tiene aquí en la descripción, su canal Y bueno, también me ha hecho una outro, pero primero les voy a mostrar la intro para que vean y me opinen Que tal está la intro chicos, el también hace intro y otro hace creo que también intros de Minecraft incluso Y pueden ir a su canal y pedirle su intro o lo que deseen, así que chicos, vamos con la intro Y bueno chicos, díganme en los comentarios que les pareció la intro chicos Si les gustó muchísimo, puede que se las haga el amigo que me lo hizo a mi tal vez O sea, simplemente ustedes vayan a su canal y piénsela, o sea, eso ya es ustedes su problema Porque él me la hizo a mi, pero no sé si se la hará a ustedes Ustedes tienen que ir a preguntarle su canal a ver si le quieren que le haga una intro o una outro o lo que sea Así que chicos, vamos a mostrar la outro Y como vamos a mostrar la outro, ya se va a terminar este video Así que nos vemos en el siguiente video Deja tu like, compártelo con tus amigos y amigos y familiares Y nos vemos en el siguiente video Adiós, chao, chao Adiós, chao